Sabes mejor que nadie que me empañaste Que lo que prometiste se me olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno te encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno Te encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno te encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno te encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí De allá en el otro mundo en vez de infierno te encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí De allá en el otro mundo en vez de infierno te encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Sabes mejor que nadie que me fallaste